Cuídame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Y voy a luchar mientras te espero Hora de formar un espacio mejor Voy a escribir con hechos tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Y voy a pedir que no te me vayas Quiero escuchar más palabras de amor And run, 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 run away Away And run, 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 run away Away And run, 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 run away Away And run, 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 run away Venezuela puede Contigo la respiración Contigo a donde quieras voy Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pise firme El día en que pise firme El día en que pise firme No way No way He ran, ran, ran He ran, ran, ran He ran, 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 ran El día en que pise firme El día en que pise firme El día en que pise firme El día en que pise firme